Atención, el juez atento, arranca a los competidores, la largada es un poco mala para el número 5, el ejemplar Aigle tiene problemas si se queda en el último lugar, salta rápidamente Clonely Creed a tomar la punta, ataca por dentro, se queda en el segundo, en el tercero por dentro van Curlan, en el cuarto intenta meterse en la pelea Ray Colliman, junto a él viene apareciendo por la parte interna Ron Light Red, más atrás está el 7, Sian Ray, mientras que el 5, Aigle, está en la última colocación. Un love foot ad está en punta con William Antoyorgi, en el segundo intenta meterse en la pelea por el centro del ejemplar Clonely Creed, en el tercero está el 1, Van Curlan, en el cuarto Ray Colliman, luego intenta meterse por la parte central de la cancha, el número 7, Sian Ray, más atrás se viene quedando el número 4, Ron Light Red, mientras que el 5, el ejemplar Aigle, está en la última colocación, 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, un love foot ad por dentro, por fuera Clonely Creed, está en el segundo lugar, en el tercero Van Curlan, en el cuarto Ray Colliman, en el quinto intenta meterse en la pelea por dentro, Ron Light Red, junto a Sian Ray, más atrás intenta meterse Aigle en la pelea, en 49-2, el parcial para la media milla, un love foot ad, continúa en el primer lugar, Clonely Creed, está en el segundo, en el tercero Van Curlan, el Ray Colliman está en el cuarto, trata de mejorar desde el quinto, Ron Light Red, junto al número 7, el ejemplar Sian Ray, mientras que el 5 sigue en el último lugar, por la parte exterior de la cancha, Clonely Creed toma el mando de la prueba, se resiste, un love foot ad por la parte interna, quedan el segundo a pescueso, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Grave, que el 5 está delante, Clonely Creed insiste por dentro, un love foot ad que no se rinde, un love foot ad por la parte interna, Clonely Creed por la parte central de la cancha, sigue dominando, insiste un love foot ad por la parte interna, Clonely Creed se defiende en punta, un love foot ad trata de regresar a la pelea, Clonely Creed, insiste el 2, aquí está la raya por fuera, ganó el 6, segundo un love foot ad, tercero para Ron Light Red, que gran carrera.